Muy buenas tardes, estamos aquí desde el corazón de Los Ángeles, California, exactamente en la oficina número 14 del distrito 14 del maestro José Huizar, concejal de este lugar, originario de Jerez, Zacatecas. Primer migrante mexicano en ser elegido de este ayuntamiento municipal de Los Ángeles, que es el segundo, creo yo, más importante de los Estados Unidos, con una gran historia académica, con una licenciatura, con una maestría, con un doctorado en la Escuela de Derechos de la Universidad de California, aquí en Los Ángeles, la UCLA, y con una, recordamos también como no, un puesto muy importante que desempeñó como presidente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, también el segundo más importante de Estados Unidos. Entonces, este, es un honor y un placer poder compartir su historia aquí con los migrantes mexicanos, y principalmente los zacatecanos, para los zacatecanos, este, quisiéramos iniciar, maestro, con una pequeña pregunta muy sencillita. ¿Qué significa para usted estar en una posición en la política tan alta aquí en Estados Unidos, en California, trabajar en una oficina en un lugar que quizás fue construido o abierto sus cimientos, con muchas manos de migrantes, y quizás entre esas manos están las de su abuelo? ¿Qué significa para usted ahora ser funcionario aquí? Sí, pues para mí mucha alegría, pero al mismo tiempo me da mucha alegría que la pueda compartir con mi familia, y los zacatecanos, y todos los mexicanos que vienen a este país para buscar una mejor vida. Y para mí me da mucho gusto enseñar que en este país hay mucha oportunidad para hacer cosas, vivir su sueño. Para mí siempre mi sueño era para ayudar a mi comunidad. Sí, era servir en la mesa directiva que lo hice por cuatro años como presidente del distrito escolar, aquí como concejal. Y para mí lo que me motivó era primeramente ayudar a la comunidad, que me dio mucho a mí, porque para llegar aquí, muy pobre este país, y vivir en unas áreas a veces peligrosas por pandillas y otras cosas, y poder salir de eso y luego regresar a ayudar, para mí me da mucho gusto. ¿Qué fue lo más difícil que usted encontró como migrante? Un detalle difícil en su historia académica o de vida familiar, ¿qué ha sido difícil? Sí, pues primeramente es cómo nos vamos a involucrar en la sociedad americana, ¿verdad? Porque muchos de nosotros que vinimos de México, llegamos a los barrios, ahí estamos cómodos, ¿verdad? Todos saben español, todos somos nuestra cultura, pero para hacer algo más de allí, para salir de ser parte de la sociedad, ir al colegio y cómo puede ser eso, es algo que uno tiene que ir. Y realmente para mí, pues yo nomás seguía mi sueño, no pensaba mucho que va a ser difícil. Nunca pensaba, yo me acuerdo desde niño, siempre quería pensar, voy a ir al colegio, voy a regresar a mi comunidad a ayudar, y no pensaba que difícil era lo que iba a ser. Entonces más seguía adelante. Sí, yo adelante. Un aspecto que haya sido fácil o positivo o una luz para el logro de sus sueños aquí en este país. Algo que recuerde que haya sido, que le haya ayudado. Sí, realmente eran dos o tres personas que me ayudaron. Había un padre en la escuela que fui católica. Yo, como mis padres no podrían pagar por mi escuela en la secundaria, yo trabajaba para pagar en la escuela secundaria, en una escuela católica. Y cuando allí conocí a un padre de la iglesia católica que me enseñó mucho del colegio. Me llevaba a los colegios para conocer, para ver qué tenía que hacer para llegar allí. Y esos avisos, esa ayuda me ayudó mucho para seguir al colegio. Y por eso para mí, yo sé que tan importante es tener personas como ese padre, el padre de Jimmy Ablas, como se llama, para que ayudara a otros jóvenes para que sigan adelante. Y para mí esa era una gran ayuda. Pero aparte de eso, también me dio mucha motivación mis padres, porque yo vi como que tan, trabajar muy duro en sus trabajos. O sea, mi mamá era empacadora de carne. Y mi papá trabaja en una fábrica de sofás, de camas. Y para mí, cada vez que los días van a trabajar tan duro, regresar y darle a su familia, esto también me motivó mucho para mí también, para seguir y un día ayudar a mis padres. Era otra cosa. Oh, muy bien. Y este, ya para terminar, ¿qué les diría a los migrantes como nuestros abuelos, como nuestros padres, como usted y yo que vinimos a este país? ¿Qué palabra les tendría? Y no solamente a los migrantes, sino también hay gente en nuestro país, en México, que todavía está pensando en el sueño americano, en venir. ¿Qué palabra les tendría a los que están aquí, en las nuevas generaciones, y también a los que están en México? Pues, primeramente, muchos de nosotros venimos a este país para trabajar y tener un trabajo. Pensamos en trabajo. Pero ya que estamos aquí, nuestros hijos tenemos que asegurar, nosotros mismos, tenemos que asegurar que nos aprovechamos de la educación que existe en este país, porque con la educación aquí, uno puede avanzar. Es uno de los países pocos en el mundo que la oportunidad de aprovechar de la educación pública y luego avanzar al colegio y mejorar la vida de uno, hay muchos pocos países que tienen la oportunidad que tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos. Por eso, aunque nosotros venimos aquí para decir, vamos a ir a trabajar, también hay que pensar, hay que educarnos en la educación, educar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, y aprovecharnos de las oportunidades que existen en este país. Y también, que nunca nos olvidamos de nuestros países, de nuestro querido México, de nuestra cultura. Es algo que para mí aquí en este país, y en Los Ángeles también, oye, en la ciudad de Los Ángeles, es la ciudad más diversa, étnica de todo el mundo. Todo el mundo aquí existe, cualquier persona que puede ser. Es el ejemplo de la ciudad de los ciudadanos del futuro. Eso es, y para nosotros es importante que la gente siga con su cultura, que no se olvide. Y eso es lo que le da el sabor aquí en la ciudad de Los Ángeles y en Estados Unidos. Muy bonito. Y es algo muy lindo que tenemos aquí en la ciudad de Los Ángeles. Pues muchas gracias, maestro, por compartir esta historia tan bonita para los zacatecanos, y como concejal del Distrito 14 del Ayuntamiento Municipal de Los Ángeles, la segunda ciudad más importante de los Estados Unidos. Muchas gracias, maestro.